Hola chicos, bienvenidos a mi canal Hany Youtubers Hoy estoy muy emocionada Y antes de todo el video Vamos a tener una de ustedes Va a ser En 5 minutos Tienen que suscribirse a mi canal 5, 4, 3, 2, 1 Están suscribidos Son parte de la familia Son los que están suscritos 1, 3, 4, 5, 1 Esa voz Esa es el invitado Esa es la voz Es el invitado que tenemos hoy Este día es el invitado que tenemos que tener hoy Hoy tenemos un gran invitado Esa voz El invitado es David Ahora David Sal por favor Ahora Ponte en el asiento y te voy a decir ¿Cuál es el de este para el día de hoy? Cogemos acá El de este que vamos a hacer hoy ¿Se da la visión de acá por favor? Ok, entonces vamos a ver cuál es el de este So, el de este día de hoy Va a ser muy amazing So, yo compré estas cositas Que llaman Digit K Copies Popies en todo eso Pero primero Vamos a abrir este Y compré este aquí Que no sé qué es de verdad Pero está muy grandote entonces Y yo me voy a poner más Este es muy grandote Este es el de este Y hasta niña Les voy a decir a él Que es mi hermano especial Primera Vamos a abrir Sí, pero no sabía que hay una cosa No sé qué es de este Vamos a abrir la cámara Oye, oye Oye, oye Vamos a abrir Esto está aquí Lo primero de la cajita Vamos a abrir esto Él quiere abrir la caja Porque está muy emocionado Por estar aquí Vamos a abrir Vamos a abrir este Vamos a abrir A ver Oye Oh, oh my gosh Chicos Miren esto Está como un Estiqui 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 Este parece que se le hace caer Pero déjame a ver Si se le paga Se le paga Dice que se le paga Chicos Este como se le pega Se le paga Dice que le da la vuelta Miren, miren Es como una polita No sé qué hace de verdad Pero Es que no sé qué dice Lo compré Oh, chicos Miren, miren cuando lo aplaste un poquito a mí en lo que hace pero si luego puedes conectar las cosas y aquí el ojo hay un ojo hay un huevo el huevo el huevo y el ojo una snailsa una café y un popi un tomate y un pegui un chanchito el que yo quería coger el que yo quería coger era el snob lo siento chicos es el que yo quería coger ahora lo más indicado es cómo se pega vengan chicas vamos a pegarla por acá aquí tenemos un tour en mi casa un poco y antes si ven este globo de acá ¿por qué es eso? esto es de su happy birthday es de mi happy birthday que fue el ojo sapo y se compró los chonones ahora vamos para acá vamos a ver si se pega en esta pared que tenemos aquí a ver si se pega sobre todo miren chicos se pega y se cae al piso pero no me salta de acá no a ver vamos a ver si se pega arriba yo lo tengo lo tengo está sacando un poco porque espera que sale porque es lo que no me compramos y no salió por eso lo siento superada lo siento superada con estos globos que yo tengo en mi mano yo cojo los globos los pego a cariño a ver estos a ver si esta no funciona ya se cayó ah ya se cayó ya se cayó ahora no sé por qué se pega porque de aquí tampoco me lo pegas ¿no? mira ahora más chicos a donde cae les voy a dar la copa está muy emocionada mi mano está muy emocionada también vamos a abrirle pues si acá se le puso vamos a abrirle se puede pegar el teléfono de la cámara vamos a abrir vamos a comenzar a abrirle no sé cómo se abre ah se va por aquí ven acá aquí hay un poco de tape vamos a ver si va a abrirle y David tú puedes si 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 es un poco de tos pero y de cien un poco de cien un poco de cien y también si si y también si si David aunque tengas tenemos que hacer un video nuevo y así siempre obligadamente a grabar los videos semana por semana a veces el lunes el martes el jueves pero no pudo al bien pero no pude sus días porque no 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 tengo que hacer una vez porque de esto no 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 y por eso no queremos todos desayunamos, salimos a ver, me dice que hay un parque de yogurt, vamos a ver porque dice que de aquí, me pueden ver un parque de yogurt estoy abriéndolo, es un poco duro, pero es que tiene tape en, casi que todos los lados tienen el tape tape, 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 y miren chicos, chicos miren este pop, nosotros dejamos este pop para hacer hielo miren el hielo mami